Ya en ningún momento... Vamos a esta hora a dar los buenos días en Buenos Aires, Argentina. Cuando son las 10 con 12 minutos, Paula Bertol, diputada nacional por el Partido Opositor Propuesta Republicana. Gracias por estar con nosotros. Un buen día, diputada. Muy buenos días, Ronald y Ruth. Y aprovecho para mandar un gran saludo a toda América Latina. Bueno, ya estamos viendo a este diputado oficialista a dos semanas de las elecciones. La oposición ha rechazado la actuación de este diputado. Ahí decía, yo soy más guapo, que significa valiente para los argentinos que vos, porque yo me banqué, sufrí, en palabras para que se entiendan, la dictadura. Así aseguró este video, al menos así se vio en este video lo que le decía el diputado a la policía. ¿De qué forma empaña esto la candidatura y, por supuesto, las elecciones que están próximas a darse? Creo que la gente ha visto en vivo y en directo un hecho lamentable. Un hecho de un funcionario público maltratando a un agente de tránsito. Agregado a ello, durante varios días que se emitió este video, Cabandié, que fue hijo de desaparecidos, lo que hacía era todo el tiempo no pedir perdón, no pedir disculpas y reivindicaba su reacción. Después del cuarto día, el oficialismo tomando conciencia del daño que esto le estaba significando para las elecciones del 27 de octubre, toma un giro para bajar el impacto de este caso. De todas maneras, recién ahora él dice que el correctivo que pretendió ubicarle a Belén, que terminó en el despido del agente de tránsito, dice que se lo tienen que aplicar a él, pero sigue insistiendo con que lo quisieron coinear. Es decir, la disculpa no termina a ser tal y otros compañeros de vistas cercanos intentan ver cómo pueden amenguar o atenuar esta situación. Diputada, ¿son suficientes las disculpas que ha entregado este candidato oficialista, a este oficial de tránsito, a esta mujer, o se debe imponer algún tipo de sanción para evitar que este tipo de situaciones no vuelva a suceder? Claro que no son suficientes. Acá tiene que haber una denuncia que le está viendo a este funcionario por abuso de poder, pero además tiene que ser retomado el trabajo de Belén, ella tiene que ser resarcida porque fue despedida con otras excusas hace dos meses, y además de todo debería probar que pagó esta multa, que finalmente está dando vueltas y no puede mostrar que cumplió con su deber por la infracción que cometió, ya que no tenía el seguro, y lo que hizo la gente era cumplir y pedirle la documentación que era necesaria para poder circular en resguardo de los demás ciudadanos, con segura. Con nosotros Paula Abertol, diputada nacional por el Partido Opositorio, Propuesta Republicana desde Buenos Aires, Argentina. Le agradecemos su participación aquí en el informativo de NTN24. Un buen día para usted. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!